¡Ay! Mientras el jurado delibera... No, no sé si seguro, pero evolucionaron mucho. ¿Quién pasará a la semifinal? Noche complicada en la decisión, ¡qué nervios! Y yo me pongo a escuchar a mi compañera, si me lo que me pasa es que... ¿Cómo viene el jurado? ¿Siguen discutiendo todavía? Sí, estamos discutiendo. Está re difícil. Está muy difícil, dice. Bueno, vamos a votar. Esto es democracia. Bueno, por eso, lo que les parezca. Yo les doy un vino. Trato de chusmear a ver si puedo captar algo desde acá. Vamos. ¿Hay definición? Parece que están tomando su lugar. ¿Hay decisión, Flor? Sí, hay definición. Quiero decir que nos costó un montón. Terrible. Entonces, si hay decisión, llegó el momento de la verdad. Estuvimos a 10 segundos de arrancarnos las mechas. Sí. Imagínate el susto que me dio. ¿Qué? No. ¿Cómo estás aprendiendo, eh? ¿Cómo estás aprendiendo a hacer humor, Flor? Es que sos muy grosa, Flor. Es que sos muy grosa. Delici de mí. ¿Qué va la boina? ¿Me gusta? ¿Me la dejo hasta el final? ¿Qué va? ¿Me la dejo hasta el final? Me encanta. Ahí está. Gracias, Abel. Acá tenemos el sobre con el nombre del o de la persona que pasa a la semifinal. Lizy. Sí. Casi nos cagábamos trompadas antes de los cuatro. Sí. Fue difícil. Casi nos cagábamos trompadas. Nosotros los vivimos y yo le veía la carita a los cuatro con una tensión. Porque son todos muy talentosos, Lizy. Todos realmente hicieron un upgrade muy increíble. Eso es bueno. Eso es bueno. O sea, lo difícil tiene que ver con la calidad de artistas que han pasado a los cuartos. Y uno pasa a la semifinal. Y en este sobre está el nombre. ¿Quién pasará a la semifinal en esta noche de Got Talent? ¿Será Luciano? ¿Será Juan Manuel? ¿Será Emanuel? ¿O será Valentino? Creo que llegó el momento de saberlo. Voy a chusmear yo. ¡Ay, ay, ay! Quien pasa a semifinal en esta noche de Got Talent es... ¡Luciano! ¡Ah! 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 Muchas gracias. Gracias, chico. Muchas gracias. ¡Ay, Tater! Lizy, vean tu un grito que lo vas a hacer. ¡Tater! ¡Tater! ¡Luciano! Sí. ¿Van todos? ¿Van todos? Sí, bueno. Yo antes de que Abel te diga algo, te quiero decir. ¡Luciano! 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 Te esperamos en la semifinal. Confía en vos. No necesitas, como te dijo Abel, nada más que la hermosa conexión que vos tenés con tu instrumento. ¿Ok? Sí. Tenés mucho talento. Te esperamos con muchas ganas para verte de nuevo. Gracias. Me gustaría decirte algo a mí también. ¿Qué quiere decir algo? Absolutamente todos los que te vieron saben que sos increíble. Ya el conocedor de música sabe que sos increíble. Te propongo que la próxima vengas con algo calmo, que lo disfrutes. Nadie te corre porque ya sabemos que sos un grosso bárbaro. Vení y tocá una canción que disfrutes con calma, con armonía y te terminás de conquistar a los que te quedan. Gracias. Luciano. Quiero decir que te dimos un voto de confianza muy grande. Porque lo mismo que te dije en la performance, hoy no fue una buena performance. Pero también quiero decir esto a todos los que están en casa y también a los músicos, a quienes no pasaron y a quienes están viendo. Un error o una equivocación o una mala performance no representa a un artista. Todo artista, por mejor que sea, puede tener una mala noche como yo siento que hoy tuviste. ¿Está? Por favor, valorá, no por nosotros, por vos mismo, valorá mucho, busca la precisión. Sabés mucho, pero ahora tenés que dar el examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, no es por meterte de presión, pero sí. Nos vemos en la cena.